¡Estamos aquí en Minecraft! ¡Ay! ¿Los apareció esto? Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso nunca aparece en las aldeas. Y ustedes lo saben. ¿Por qué? ¿Hay acá? Así que... No es mía, pero bueno. Va a ser mía. Luego va a ser mía. Voy a dejar aquí mis cosas. Hay ya dos también, hermano. O sea... De una tienda. Sí. Ok. Ok, esto no es mío, pero bueno. Mirá. ¿Y esto? Bueno. Nada más me lo voy a equipar. Lo que sea que es de un aldeano. Imagínense. Es de... Ok. O sea, está con todo. Cristal, cofre, estas cosas. Uy, qué lindo. Uy, ya está una misita. A ver, déjame... Déjame... Déjame acostarme a dormir. No. Ok. No he dormido, pero bueno. Pero una pregunta. No he visto que tiene... O sea, me lo voy a acordar. Me lo voy a acordar. Y esto tendré que creer en el rato. En el mío. ¿Qué hace? Hace con esto. Me lo voy a hacer bastante. ¿Y este? No lo quiero. ¿Y este? O sea, no quiero aldeanos en mi casa. Eso es malo, pero bueno. O sea, me voy a acordar. Que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa. No, se rompió. Pero... Si tenemos suerte... Y ganamos el juego... Ahí todos se suscriben. De verdad. Todos se tienen que suscribir. Hola. Esperen. Déjame hacer un poco de más. Dejen mucho. Suscribanse. Y denle un like. Para que... Para que así... Miren cosas... Ya... Ya se suscribieron muchos. Ok. Ay. Ya pensaba que me estaba... A borrar. Borine. Watch no one. ¿Se saben? ¿Se saben? Yo voy a hacer... Una casa ya lista hace tiempo. De nuevo. No te ha regalado. Nots. Huh, mira, un pelín. A ver... No, ya pasó. O sea, vamos acá. Marima. Yo sé que ya... Ah, no, kalau... ¡Ay, miren una tortuguita! O sea, miren lo de finas que hay. Son tan lindos. ¡Ay, qué rico girar por acá! Y si no gano, no se tiene que suscribir, pero hay goberisita que alguien no se suscribió a mi canal. ¿Por qué no estoy recibiendo tanto apoyo? ¡Uy! 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 Para no hacerle tanto, tanto tiempo a este video, yo trabajo. Ok. Espero que gane porque creo que por la vida nunca he... ¡Ya, pa'cí! ¡Uy! 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 Vamos, chicos, estamos aquí corriendo, mientras jugamos. Ok, chicos, ok, estamos acá con Carlos y yo. Carlos, digo un hola a los chicos. Acabamos de correr un piso entero. ¿Cuál número de piso es? No, ¿qué piso es? Piso número 2. ¿Qué piso es? Piso 3. Piso 3. Piso 3. No. No. Ven. Ya, dale, vete. Piso 3. Piso 4. Piso 4. Piso 4. Piso 5. Piso 5. Piso 5. Piso 5. Gracias por ver el video.